Bueno, esta noche en Modo y Belleza. Le hablaremos de una dieta natural que ha contagiado a Hollywood y que promete derretirle esas libras de las que usted quiere deshacerse. Vamos con Elizabeth Pérez para que nos explique más. Adelante, Elizabeth. Hola, ¿qué tal? ¿Cuántas veces no nos sometemos a rutinas extenuantes de ejercicios y dietas rigurosas que en ocasiones terminan afectando hasta nuestra salud por el simple hecho de perder peso? Una ciencia milenaria parece tener la respuesta a cómo optimizar nuestro metabolismo y al mismo tiempo bajar de peso. Presten atención. Demi Moore, George Harrison y Oprah Winfrey son algunas de las celebridades de Hollywood que siguen los consejos espirituales y de medicina alternativa que ofrece el médico de origen hindú Deepak Chopra, el más reciente en cuanto a medicina ayurvédica. Realmente ayuda a fortalecer la capacidad que tiene el cuerpo para recuperarse y sanar. La palabra ayurvédica tiene su origen en el lenguaje sánscrito. Ayur significa vida y veda, ciencia o sabiduría. Es un sistema de medicina holístico que proviene de la zona que hoy día se conoce como la India. Aunque tiene más de 5 mil años de antigüedad, desde hace apenas unos meses, cuenta con Nutriveda, un producto natural que parece facilitar la filosofía hipocrática de mente sana, cuerpo sano. El suplemento que tenemos nosotros es formado por medio de unos doctores y científicos que tienen experiencia practicando la medicina ayurvédica. Es un simple batido compuesto de ingredientes naturales que de acuerdo con el Centro Chopra ayudan a acelerar el metabolismo de las grasas, mantener niveles normales de azúcar en la sangre, controlar el apetito y dar más energía. La doctora Marili Sabando bajó de peso gracias a él, específicamente 35 libras en 10 semanas, por lo que lo recomienda ampliamente. Hoy en día me siento mucho más ágil, con mucha más energía. Está creado para sustituir el desayuno y la cena. Esta bebida refrescante te da todas las vitaminas, todos los minerales, todos los aminoácidos. No hay una contraindicación, no hay ningún problema con los medicamentos. Contiene 6 hierbas, entre las que están el amalaki y el té verde, que juntas ayudan a regular nuestro metabolismo y por ende bajar de peso, como se demostró en un desafío organizado por la compañía en el que se premió al que más bajara de peso, siendo el ganador Eric Johnson. Perdió 100 libras en total, en solamente 3 meses. La bebida viene en varios sabores y sus creadores aseguran que es 100% natural, no contiene gluten ni tampoco cafeína, una opción saludable para los que quieran bajar de peso. Es todo de mi parte, yo soy Elizabeth Pérez, siguen con más de Telemundo 51. Gracias.